La derecha internacional ahora me persigue, cualquier gesto, cualquier cosa, y manipularon un video donde yo estoy reivindicando a Puerto Rico, estoy reivindicando a partir de su bandera a Puerto Rico y el derecho de Puerto Rico a la independencia, a ser república. ¿Ustedes saben qué es triste? Imagínense que nosotros no fuéramos república y que nosotros tuviéramos un pasaporte gringo, como decía el escritor Eduardo Lalo, y nosotros fuéramos una estrella en la bandera de los Estados Unidos. Sería triste, ¿verdad? Que se hubiera perdido todo el esfuerzo de los patriotas. Bueno, el pueblo puertorriqueño, yo dije en esa reflexión, tiene derecho a ser patria independiente, república independiente. Y dije también que era parte de los puntos que le quedaron en la agenda de Bolívar pendiente. Quedó pendiente la liberación de Cuba y de Puerto Rico, porque ahí los españoles se agarraron duro, de Cuba y de Puerto Rico. Y bueno, manipularon con un video, tenían varios días manipulando. Y lamentablemente un hombre, un artista, bueno, reconocido y querido como Ricky Martin, respetado, en el área artística que ha desarrollado desde que era el grupo Menudo, por allá por los 80. Este, bueno, reprodujo este video y alguien me llamó y me dijo, y después Silvia anoche me dijo, mira, buscamos, lo reprodujo. Y yo dije, bueno, mañana yo le voy a hacer un llamado público, porque él tiene nueve millones de seguidores, más o menos le llega a alguna gente. Y yo hice hoy una reflexión respetuosa, pública. Y no había terminado el acto todavía, cuando Ricky Martin realmente sorprendió con su reacción inmediata. Lo cual dice muy bien de su condición humana, de su sencillez, a pesar de ser un hombre, bueno, de la más alta fama. Después Michael Jackson yo creo que viene Ricky Martin, ¿verdad? En la fama mundial, de la música llamada pop, o no sé cómo la llaman, ¿no? Música comercial. Y yo no había terminado de llegar aquí al Palacio de Miraflores, una reunión que tenía, o sea, el tiempo que duré de llegar al Teresa Carreño aquí 15 minutos, cuando me llamaron y me dijeron, Ricky Martin te respondió. Entonces yo busqué y aquí está la respuesta. La respuesta dice, Venezuela, te amo y te distingo, lección aprendida, jamás hagas retuit si no te consta. Ajá, humildad y valentía también, que le falta a alguna gente en este país, humildad y valentía para reconocer un error, ¿verdad? Jamás hagas retuit si no te consta. No quiero que piensen que hubo intención de intervenir en sus temas políticos. Nunca me expreso por ofender, sino compartir. Y puso numeral paz. Qué bueno, qué bonito. Ahí mismo yo le respondí... Yo le respondí inmediatamente, inmediatamente, fíjate, le respondí a las 15 y 26 horas de Venezuela, con una foto de él, coloqué allí, para distinguir, pues, la respuesta. Puse una lección de humildad de Ricky Martin, para todas y todos, te felicito. Venezuela también te ama, viva Puerto Rico. Un gesto bonito, ¿verdad? Que dice que la humanidad que dice que la humanidad tiene razón de ser cuando se practica valores de grandeza, de sencillez y de humildad. Entonces, la manipulación está todos los días allí. Lanzan videos, dicen cosas todos los días. Ustedes no se acuerdan de la campaña electoral, los dos últimos días de campaña, que dijeron que yo, y que había expresado una palabra que realmente jamás me atrevería a decirlo, aunque era una palabra como muy en boga en el pasado, cuando no teníamos conciencia de respeto al ser humano. Inclusive el fascista de entonces salió a decir, y ahí están los videos, el fascista, como buen fascista que es, salió a decir que yo había repetido eso, como han dicho tantas cosas. Y bueno, corren por ahí. Entonces, claro, uno puede estar todos los días aclarando, pero asuntos como estos hay que salirle al paso. Porque, bueno, millones sobre todo, el pueblo venezolano no lo creía, pero el pueblo puertorriqueño, al cual amamos tanto, queremos tanto, respetamos tanto, que ha tenido, bueno, tanta gente valiosa que nos han regalado a la América Latina, que es un pueblo nuestro. Yo inclusive anuncio aquí que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, junto a otros gobiernos de la América Latina, vamos a hacer la propuesta oficial a la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se acepte a Puerto Rico y una delegación de Puerto Rico en nuestra comunidad como el Estado Número 34. Y que se incorpore Puerto Rico a la CELA, a América Latina, al Caribe. Que Puerto Rico se incorpore. Esa propuesta la llevamos porque es una deuda que tenemos con el libertador Simón Bolívar. Es una deuda. Cuando uno ve esta obra Bolívar, uno dice, ¿cuántas deudas tenemos con el libertador?